Música Pues aquí estamos, pasando un fresquito Aquí, con Fernando ¿Qué pasa, tío? Muy bien, muy bien Vámonos para Cuellas, que hace una rasca Bueno, potente Vamos para Cuellas Vámonos para Cuellas Bueno, vamos a ir saliendo a la carretera Y vamos en grupo Bueno, bien, ¿no? Bueno, ahora bien Hasta ahora todo bien Sabéis ese tío que se cae en un octavo piso Y según va bajando por el septio Y dice, por ahora bien ¿Qué tal? Por ahora bien, ¿no? Lo peor ya ha pasado Lo peor ya ha pasado Espérate que queda una noche Llevo la carta La segunda noche Ah, vale, muy bien La tienes que leer allí ¿Qué tal, señores? Muy buen dormido Bien ¿Qué tal? Bien, bien ¿Qué tal? Muy bien ¿Habéis dormido bien? ¿Qué tal en tu tienda y en tu catre? Un cojoludo ¿Verdad? Sí, no, el catre es un invento, eh El catre es un invento El catre es de puta madre, tío El catre es un invento Lo peor es el principio El repente Sí, sí, sí El repente es el peor Pero ya te acostumbras y ya está ¿Qué? Ha llegado justito, ¿eh? Que ya nos íbamos Jajaja Venga, hay cuartos ánimos ¿Qué hora es? ¿Cuántos kilómetros hay hasta la cuella? 40 o 50, no más Bueno, señores ¿Preparados? ¿Nos vamos? ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.